Este video muestra cómo crear un corazón con la calculadora gráfica Desmos. En Desmos.com haz clic en Calculadora gráfica. Voy a usar el teclado Desmos para introducir las ecuaciones como así como las desigualdades. Para abrir el teclado Desmos, haga clic en el botón Mostrar teclado en la esquina inferior izquierda. En la celda 1, ingresamos y 1 igual a X a la potencia de 2 dividido por 3, flecha derecha, flecha derecha. Menos la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos X al cuadrado, ingrese. En la celda 2, ingresamos y 2 igual a. X a la potencia de 2 dividida por 3, flecha derecha, flecha derecha. En lugar de menos, nosotros ingrese más la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos X al cuadrado, ingrese. Observe ahora mismo la parte superior. Del corazón es azul, la parte inferior del corazón es roja, pero está bien. Y ahora bajamos a la celda 3, y entramos y 1 menor o igual que I. Menor o igual a 2 y 2. Observe que en este momento en el plano de coordenadas, tenemos un corazón verde. Vamos a seguir adelante y cerrar el teclado. Podemos cambiar el color del corazón haciendo clic, y manteniendo presionado en el círculo verde en el extremo izquierdo de la celda 3. Y seleccionar un color diferente. Por ejemplo, podemos seleccionar el rojo. Para cerrar la ventana simplemente haga clic fuera de la ventana. Vamos a cerrar también las celdas de la izquierda, haciendo clic en la flecha doble hacia la izquierda aquí. Podemos cambiar el tamaño del corazón con solo acercar, y alejar usando el signo más o menos en la esquina superior derecha. También puedes cambiar la posición el corazón haciendo clic, manteniendo presionado y arrastrando el corazón en la proyección. Espero que te haya resultado útil.